Hola amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy quiero compartirles un mensaje de algo que es una problemática que está pasando cada vez más en aumento en nuestra sociedad y es el problema del egoísmo. Hoy cada uno de nosotros nos preocupamos más por lo que vivimos, por lo que somos, por lo que sentimos, pero estamos entrando en un grado de ensimismamiento que ya se nos ha olvidado realmente preocuparnos por las demás personas. Hemos entrado a tal punto que ya cada vez nuestras casas están más aisladas, tienen mayor rejas, nuestras puertas tienen más seguridad, vivimos anclados en el miedo, porque todo el tiempo estamos pensando y estamos tan preocupados de tal manera por nosotros mismos que hemos olvidado la necesidad del otro, lo que realmente importa. Pero hoy quiero decirles algo, solo, solo el amor salva realmente. Cuando nosotros pensamos en el placer, en la comodidad, en los lujos, nos dejamos llevar por unas ideas erróneas que realmente nos llenan nuestro corazón y nuestra felicidad y lo único que hacen es dejarnos cada vez más vacíos. Nos van adentrando en un mundo de superficialidad tan avanzado que se pierde la profundidad del corazón y lo que realmente hace pleno a cada uno de nosotros. Por eso el día de hoy quisiera invitarlos para que cada uno pensara realmente en qué manera está amando y se está permitiendo entregarse a los demás. Y quisiera traerles el día de hoy una cita o sobre todo un libro muy interesante que ese tiempo tuve la oportunidad de leer y es el libro de los Miserables de Víctor Hugo. Bastó libro que fue escrito por fascículos que la gente iba leyendo y cuenta la historia de un hombre, Jean Valjean, que fue un ladrón, logró pan para darle de comer a su hermana y sus sobrinos, pero este hombre es metido a la cárcel, después tratado como criminal y con el paso del tiempo después de conocer a una mujer que muere se encarga de su hija y la toma como si fuera realmente una hija que él hubiera tenido. Así Jean Valjean al entregarle su amor, su entrega y su generosidad a Cosette fue capaz de salvar su vida. Dice Víctor Hugo en una de sus páginas que no se sabe quién estaba salvando a quién, si Cosette a Jean Valjean o Jean Valjean a Cosette por el amor que se tenían como de padre e hija. Hoy ustedes y yo estamos llamados a eso, a dejarnos salvar realmente por el amor. Cuando yo soy capaz de entender que en la solidaridad, en la entrega, en el servicio al otro se encuentra mi felicidad, ahí ya no tengo miedo, ahí ya mi vida tiene propósito, ahí ya soy yo realmente capaz de transformar mi existencia. Por eso, qué bueno que hoy cada uno de nosotros pudiera salvar su vida desde el amor. Si has sentido el miedo, la angustia, el sufrimiento o el dolor, lo que necesitas es más amor, porque es lo único que podrá realmente salvar tu existencia. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no nos salvó a nosotros con el ego, desde un trono grande y poderoso. Nos salvó desde la sencillez y la grandeza de la cruz en el amor que nos tuvo. Por eso qué bueno que cada uno de nosotros pudiera pensar en cómo están sus relaciones, que tanto está realmente sirviendo al otro. Y así, en vez de anclarse a un egoísmo que lo lleva cada vez más al miedo, a la angustia, al vacío, pudiera tener una vida en salida, en la que amando, como lo hizo en su novela John Valjona Cosset, como lo hizo Jesús realmente en nuestra historia con la humanidad, lo hagamos nosotros porque solo, solo el amor nos podrá salvar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.